¿Cuáles son los seis primeros meses del año en el plano de la renta variable? Hemos comprobado que los índices internacionales se han comportado mejor de lo que principalmente se esperaba, incluso teniendo unos rendimientos de doble dígito. ¿Cuáles son las causas que les ha llevado a este buen comportamiento? Para contestar a estas preguntas, contamos con Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. Luis Francisco, muchísimas gracias por estar aquí en la Bolsa de Madrid con Dirigentes Digital. Todo un placer. Vamos a la primera pregunta, ¿qué balance podemos hacer de estos primeros seis meses en los mercados? El balance es positivo para el mercado bursátil. Sin lugar a dudas hemos tenido revalorizaciones que nos han sorprendido a todos, pero negativo para el mercado de los bonos. Estamos acabando con los bonos en mínimos anuales, sobre todo la parte corta de las curvas de tipos de interés, por el discurso un poco más tensionador por parte de los banqueros centrales, sobre todo de Christine Lagarde y también de Powell. Esa es quizás la ecotomía que tenemos ahora mismo en los mercados. Unas bolsas muy fuertes y unos mercados de bonos que no paran de caer y repuntar los tipos de interés. Fuera de los mercados habituales de los grandes clásicos, podríamos destacar un poquito el Bitcoin, las criptomonedas, que han repuntado con bastante intensidad, pese a que en los últimos meses se han desacelerado un poquito. Y luego el mercado de energía, que ahí es donde sí vemos una fuerte caída, tanto en el Brent como en el West Texas, que están prácticamente en mínimos de hace dos o tres años y que está ayudando bastante a controlar la inflación, sobre todo la general. Y si nos centramos ahora un poco más en el mercado de renta variable, ¿hemos tenido un comportamiento mejor o peor de lo esperado? Pues un comportamiento que ha sorprendido a la inmensa mayoría de participantes de mercado, sobre todo porque el entorno no ha sido favorable. Hemos tenido bastantes frentes de incertidumbre, no como ha sido el techo de deuda en Estados Unidos, los bancos regionales también de Estados Unidos, y luego la economía se está desacelerando. Luego, dentro de ese entorno, la renta variable ha sido capaz de subir. Pero eso sí, hay que concretar un poquito, porque tenemos, por ejemplo, los grandes ganadores, que sería, por un lado, tendríamos el Nikkei, de la bolsa japonesa, que se ha beneficiado de un gem bastante débil. Tendríamos también las grandes tecnológicas de Estados Unidos, con ese Nasdaq 100, que es donde tenemos las grandes megacorporaciones, que ponderan casi el 55 o el 60% del índice. Y luego, a un segundo nivel, ya las bolsas europeas, el estándar Ampús 500. Aquí destacar que, en este caso, el DAX alemán está marcando nuevos máximos históricos. Y luego ya, un poquito más atrás, aunque con revalorizaciones de en torno a 5 puntos porcentuales, más o menos, tendríamos los índices de pequeñas compañías. También tendríamos algunos índices asiáticos, como China, etc. Y algún índice industrial, que sí le está pesando un poquito la contracción del sector manufacturero. Bueno, si nos vamos un poco a los sectores, ¿hay alguno que tú destacas por buen comportamiento en estos seis meses? Sí, sí, bueno, el buen comportamiento ha sido el sector tecnología. No cabe lugar a dudas. De hecho, de las grandes cosas, lo más destacado es que las revalorizaciones en Estados Unidos han estado muy concentradas en el sector de grandes tecnológicas. Bueno, destacar a Meta, tenemos también a Apple, tenemos a Microsoft. Apple le está marcando los máximos históricos. Y luego, el gran protagonista de la bolsa ha sido NVIDIA, con esa fabricación de chips, donde, sin lugar a dudas, parece que es el único que puede dispensar chips para la inteligencia artificial, para los videojuegos, etc. Luego, esas tarjetas gráficas la ha impulsado a marcar los máximos y a meterse en ese pequeño grupo de compañías que tienen una capitalización superior a un billón de dólares. Luego, esa es realmente el gran protagonista. Claro, la gran pregunta es si podrá continuar a este ritmo. Y ya para cerrar, estamos viendo un comportamiento en la bolsa china que quizás no está siendo el esperado después de su reapertura. ¿Qué balance? ¿Por qué está sucediendo esto? El mercado tiende a descontar. Me refiero, antes de la apertura, ya la bolsa china había subido, había rebotado con bastante intensidad. Y luego es cierto que la apertura está defraudando un poco en la intensidad de la recuperación. El mercado inmobiliario en China está ofreciendo algunas dudas. Las encuestas empresariales también hay, a veces, que están en zona de contracción y de expansión. Luego están bastante debuitativas. La balanza comercial tampoco termina por sorprender y mejorar. Luego, China, como el gran exponente de lo que es el comercio mundial, sí está presentando esas dudas y es una de las bolsas que se está quedando un poquito atrás. Pues muchísimas gracias, Luis. Todo un placer. Estupendo. Y a vosotros podéis encontrar más información en FAMSAN Markets. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!